Hermoso. Y una bandana amarilla. Agarre la bandana. Ahora doble la bandana a la mitad. Muy bien. Doblela a la mitad. Ahora dóblela una vez más. Tome la bandana por la mitad y escóndala en su mano izquierda. Recuerde mantener su mano en una posición natural. Esto es lo que llamamos ocultamiento. Ocultamiento, nadie sabe. Ahora que usted es un mago experto en ocultamientos, está listo para comenzar. Comienza, comienza la magia. Despliegue la bandana. La madre que te... Agarre al público que es una verdadera bandana, sacudiéndola. Si alguien en el público no cree que sea una verdadera bandana, que se la frote en la caja. Tome el pañuelo y junte las cuatro puntas formando una bolsa. Usando su mano libre, doble la bandana por los pliegues que antes le hizo. Y póngala dentro de la bolsa que formó con el pañuelo. Sí, flaca, sigo de sí. Por afuera de la bolsa, apriete la bandana dándole forma de bola. Está entendido, así. ¡Pero, pero, pero! Lo que el público no vio es que usted nunca puso la bandana.